Vigilia por la libertad de los presos políticos del régimen chavista. Ciudadanos se reúnen en iglesias de toda Venezuela para orar en apoyo a la huelga que adelantan Leopoldo López, Daniel Ceballos y otra veintena de opositores. La actividad se mantendrá hasta después del encuentro que sostendrá mañana Nicolás Maduro con el Papa. Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposas de los dirigentes encarcelados, llegaron hace minutos a la iglesia La Chiquinquirá en Caracas, principal punto de encuentro de esta vigilia. NTN24 en el lugar de la noticia en la iglesia Chiquinquirá de Caracas, saludamos a Gabriela Oneto, nuestra periodista de NTN24 en la capital venezolana. Gabriela, buenas tardes. ¿Ha tenido acogida esta iniciativa? Sí, así es amigos de NTN24, establecemos este contacto desde la iglesia de Chiquinquirá, donde se está realizando esta vigilia por los presos políticos en el país. Hasta ahora llegan Patricia de Ceballos y Lilian Tintori, esposas de los privados de libertad por razones políticas de Venezuela. A continuación escuchemos sus declaraciones. Vamos a ver que está iniciándose hoy con el acompañamiento de muchas mujeres, muchos hombres en toda Venezuela. Estoy con mi hermana Patricia de Ceballos, agradecemos todas las oraciones. Esposa de Daniel Ceballos. Hoy comenzamos esta jornada de fe, de oración. Dentro de la iglesia, vamos a dormir en vigilia, vamos a rezar hasta el cansancio. Lo que nos queda es orar con fe. Lo que nos queda es unirnos en la esperanza de tener una mejor Venezuela para todos. Lo que nos queda es pedirle a Dios y pedirle a su santidad, al Papa Francisco, en esa reunión, en ese encuentro que tiene el día de mañana con Nicolás Maduro, la liberación de todos nuestros presos políticos. Estoy segura, y no tengo duda, que somos hoy la mayoría de los venezolanos que pedimos con fe que este conflicto, que esta etapa, que este difícil momento se acabe. Hoy, nuestros héroes que están en huelga de hambre, por los derechos de todos los venezolanos. Daniel Ceballos, Leopoldo López, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Davis, Julio, Laura, Emily, y tantos que hoy están en huelga de hambre, dos venezolanos en este momento están en el Vaticano, en la plaza del Vaticano, en huelga de hambre, exigiendo que se cumpla el petitorio, un petitorio profundamente democrático, profundamente legítimo, profundamente viable para todos los venezolanos, para todos, para el gobierno nacional y para la familia venezolana. Para que ellos levanten la huelga, se requiere de mucha fe, de mucha oración. Nosotros estamos pidiendo hoy porque todos levanten la huelga. En el momento que ellos la levanten, nosotros ya vamos a tener en nuestros presos políticos libres. En el momento que es la fecha de las elecciones parlamentarias, que es una fecha que está esperando hoy el mundo entero, no solamente Venezuela, los que están en huelga de hambre levantan la huelga. En el momento que hay una señal de que no va a haber más represión, de que no va a haber más censura, nuestros presos políticos, nuestros estudiantes, nuestros hombres y mujeres levantan la huelga. ¿Y la iglesia va a dormir en la iglesia en la noche? Sí, yo voy a dormir en la iglesia de hoy. Vamos a rezar hasta quedarnos dormidos. Una vigilia espiritual, una vigilia profundamente pacífica, una vigilia profundamente en hermandad. Hoy estoy segura que aquí en esta iglesia nos vamos a encontrar todos, de todos lados, de todos los colores, de todas las formas de pensar distintas. Pero todos nos unimos a querer un país libre, en donde se respeten los derechos humanos. Patricia, estamos en vivo para NTN24. Nos gustaría saber su opinión. ¿Cómo vio a Daniel Ceballos el día de ayer? ¿Qué información tiene? Muchos rumores corrieron en relación a una posible... Bueno, primero, quiero agradecer a todos los que están hoy presentes. Ayer fue un día muy difícil, fue un día de mucha angustia. Hoy, mi esposo Daniel Ceballos está cumpliendo 15 días en huelga de hambre. Hoy, hoy, lo acompañamos en este ayuno espiritual que vamos a hacer hasta el día de mañana hasta tener respuesta por parte del presidente Nicolás Maduro de su conversación con el Papa Francisco. Leopoldo López tiene hoy 13 días en huelga de hambre. Alexander Tirado, Raúl Baduel, David Oliveros, tienen hoy 11 días en huelga de hambre. El diputado Julio Rivas y los estudiantes que están en la iglesia de Guadalupe, en las Mercedes, aquí en Caracas, también se han sumado a esta huelga de hambre. Ya son más de 20 venezolanos, incluyendo dos tachineses que están. En el Vaticano, en estos momentos, inauguración, escuchando. En ese entonces, palabras de Patricia Ceballos y Lilian Tintori. Patricia aseguraba que ayer pudo ver a su esposo, quien fue revisado por un médico del Ministerio Público y tomaron algunas muestras para realizar exámenes cuyos resultados estarán para el próximo lunes. Es la información que nosotros podemos destacar desde acá. Y con esto nos invitamos a que continúen con más de nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Adelante.